Oye chiquitita Apuesto que te enamoras Yo sé El rancher Pelago Rica Rica Ninguno No es ninguno El dos es compañía Eso quiero Para ti Eso quiero Para mi El tres Es multitud Siempre sobra Uno No lo quiero Para ti Tampoco lo quiero Para mi El número perfecto del amor Somos tú y yo Porque el resto está faltando y sobrando Y queriendo ser amor El número perfecto es el dos Solo es tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego Tengo suerte en el amor Marquita cerrita Yo sé El rancher El ranchero Del lado Villar Rica Uno No es ninguno El dos es compañía Eso quiero para ti Eso quiero para mí El número perfecto del amor Somos tú y yo Somos tú y yo Porque el resto está faltando y sobrando Y queriendo ser amor El número perfecto es el dos Somos tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego Tengo suerte en el amor Y como lo baila María Fernández Allá en Nueva York Con sentimiento Blanquita El número perfecto del amor Somos tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego Tengo suerte en el amor Y aunque tenga mala suerte en el juego 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 Gracias por ver el video.